Ah, está aquí, vale, vale Vamos Vamos ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Fue el soldadito! ¡Fue mi pequeño, mi pequeño Nacho Cases! a la jaula ha decaído el hoy un pelín el impas el ritmo bueno, estamos ya al filo del descanso bueno, cuidado ahora, porque ellos quieren salir con ganar, no, no tienen que hacer que eso, que nosotros sí, bajamos tal vez un poquito lenticidad, pero estamos teniendo bien el control no estamos teniendo mucho peligro en nuestra portería así que, igual están ya contemporizando de cara al descanso Nachín sacándosela pero literalmente, y poniéndosela encima de la mesa y diciendo, venid y comer todos de ella pero, brutal Nachín, me encanta es como la Biblia, venid y comed todos de él que este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres ¡Va, va, burdí del delamito! ¡Penalti! 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 ¡Penalti a favor del Sporting! ¡Víctor y le traban! ¡Es muy claro! Es clarísimo el penalti, lo que pasa es que me tengo la risa tonta... ¡Uy, uy, uy! No, no, sí que Lucas está por detrás y bueno, o sea... ¡El pase de Burgi! ¡Protege muy bien Víctor! ¡Y va a tirar! ¡Quién va a tirar! ¿Va a tirar tu tío? ¡Ahí va! ¡Vamos a ver si la encañona! En el minuto 42 de partido, Serences colocado bajo palos. Se prepara ya el bombardero cloata, chip y chov, duje chov, duje chov. ¡Allá de 24 de split! ¡Allá va el caza bombardero! ¡Allá de mierdilla! ¡El balón colocado en el punto fatídico de penal! ¡Allá va la bola, Fれて surto! ¡Chip, chip, chip, chip! ¡Biooooooooooooo! ¡Biooooooooo! De la Sporting Mi ardillita pegada a la cepa Bombardero croata Duje, duje, duje Chipichol Y a lo mejor por eso se lo dice Oye, no te pito nada Ojo ahora, ojo ahora Se va a quedar solo, hay Dios, hay Dios, hay Dios Y gol de Leganes Se veía, que se veía venir Que se veía venir Que te lo dije mamá Que te lo repetí papá Y el gol tenía que venir El chicharro tenía que llegar Lo marca Rico Lo marca el lateral izquierdo Es que estaba cantado amigo Estaban ahí pegándole, pegándole Y rompieron el frasco de miel Al 58 Marca Lega